Un dato sobre André Carrillo que ya se consagró campeón de la Champions League de Asia con el Al-Gilal le ha ganado 2 a 0 al Urawa Reds en el partido de vuelta que se ha jugado en Japón. En el partido de ida el Al-Gilal le ganó 1 a 0 con gol de André Carrillo y en un global de 3 a 0 ha ganado el equipo de Arabia Saudita. Ahora en cuartos de final de este Mundial de Club va a enfrentar al Club Esperanz de Túnez que es el campeón africano. Nos juegan este 14 de diciembre a las 9 de la mañana allá en Doha en Qatar. Juega antes de ganar este partido del Flamengo, del partido de Al-Gilal, de ganarle a la Esperanza de Túnez. Se fue a enfrentar al Flamengo que justamente ayer acaba de ganarle a Río de Play de manera increíble. Bueno, es el partido que puede jugar el Al-Gilal ante Flamengo. Pero primero tiene que ir partido a partido. Tiene que ganarle a la Esperanza de Túnez este 14 de diciembre a las 9 de la mañana en Qatar. 1 a 0. Destacar la asistencia. Una de las asistencias y el triunfo del equipo de André Carrillo que campeonó en la Champions League de Asia. Venciendo al cuadro japonés por 2 a 0. La ira había ganado también 1 a 0. Así es. Mundial de Clubes, hay una primera fase, hay una primera fase. De avanzar esa primera fase sería rival del Flamengo, que campeonó en el Copa Libertadores. En la semia. El Mundial de Clubes de la presente temporada, pero estos campeones también gratifican para la que se va a realizar en China en el 2021, cuando van a estar 24 clubes. Un formato totalmente diferente en dos años, Víctor. Y en la liga francesa también, el equipo donde actúa Trauco, el Saint-Etienne, estará jugando con el Montpellier. Ya se inició el partido ya, hace unos 4 o 5 minutos se ha iniciado. Está retrasado, no ha empezado aún. Es la fecha número 14. A pesar de que en las 11 y 5 aún no ha empezado el encuentro. Saint-Etienne con el Montpellier. No, nunca me la acordaste. No, no, dormí hasta acá. Dígame aquí. Dígame aquí. Gracias, Fars. Gracias por ti. Gracias. Gracias por Irán. El guerrillo, como ustedes saben, es peruano. Trabalhou conmigo en el Sporting. Leveé el Poli para la Arábia Saudita. Hoy es considerado el mejor estrangero en la Arábia Saudita. Él tiene, va a tener el futuro de él. Y yo también voy a tener el mío. Nos, en esta vida, no podemos hacer muchos proyectos con el futuro. Yo día a día. Ahora, lo que puedo decir es que estoy muy satisfeita y siempre muy orgulloso de trabajar con André, que es un gran profesional. Y, para além de eso, un jugador con un sentimiento muy buen. Y creo que también será un buen ejemplo para todos los jóvenes del Perú.